La gente quiere que marchemos el 27, un domingo. Luego de la manifestación en defensa del INE que se realizó el fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se llevará a cabo una marcha por sus cuatro años de gobierno el 27 de noviembre en la Ciudad de México. En su conferencia mañanera, el alto mandatario dijo que él mismo encabezará el recorrido del domingo, que reunirá a los asistentes a partir de las 9 de la mañana en el Ángel de la Independencia, para dirigirse hacia el Zócalo capitalino. Negó que el evento sea una muestra de músculo por la protesta en contra de la reforma electoral que se realizó el 13 de noviembre, en la que participaron miles de personas. Además de la marcha, López Obrador también rendirá el informe por sus cuatro años de gobierno, que estaba previsto para el 1 de diciembre. Tras la convocatoria del presidente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que la marcha en defensa de la 4T y la reforma electoral que estaba programada para el mismo 27 de noviembre en Puebla, se pasará para el 4 de diciembre, pues atenderá el llamado de la marcha de AMLO. Fue durante el informe del líder del Congreso del Estado y coordinador de Morena, Sergio Salomón Céspedes, que el mandatario invitó a poblanas y poblanos, militantes de Morena, sindicatos y asociaciones civiles a sumarse el próximo 4 de diciembre a las 11 horas para partir del Gallito, rumbo al Zócalo de la ciudad de Puebla. Puebla, los poblanos, las poblanas, la ciudadanía, Morena, sindicatos, asociaciones civiles, agrupaciones, marcharemos en Puebla el siguiente domingo, 4 de diciembre a las 11 de la mañana del Gallito al Zócalo.